Ya estamos por ahí, bueno pues para la gente que estamos totalmente en vivo, este es el episodio número 1, sección número 1 que lo vamos a llamar dentro de este canal de MGTV, así que si tú apenas te estás conectando, te invito a que te suscribas a este canal, que nos des like, que nos compartas y que actives ahí la campanita, porque va a haber mucho contenido, mucha información que vamos a estar subiendo a través de MGTV, recuerda que este canal es para ti que tú quieres lograr algo, que quieres emprender, que quieres poner un negocio, que dices, oye ¿cómo inicio? ¿cuáles son los tips? ¿quién me va a ayudar? ¿cómo me guío? o ¿cómo tengo una idea para yo emprender y realizar esa idea que tú tienes ahí en tu cabeza? este es el momento para que nos veas, para que estés al pendiente de toda esta plática porque tengo dos invitados que están en esta primera sesión, ellos son dos emprendedores que creyeron en sus sueños, que ahorita los están realizando, que ahorita están ellos con todas las pilas para que lo sigan también, ahorita ellos nos van a dar las redes sociales y que los invito yo también a que conozcan más de David, que lo tengo aquí presente David, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén viendo por ahí en casa y también a Eros, que yo no les quiero platicar qué hacen cada uno, qué es lo que han logrado cada uno, yo quiero que ellos se presenten, que ellos nos expliquen, porque traen mucha información para ti que nos estás viendo ahí en casita y que dices, no hombre es que yo no lo voy a lograr, no, es que mi idea está muy ñoña o mi idea no está buena, créeme que cada una de tus ideas, lo que tengas ahí en tu cabeza y que no lo has logrado cristalizar, es el momento para que veas este video y que tú realmente puedas formar, darle forma, darle un concepto a toda esa idea que tienes ahí en tu cabeza. Así que pues los dejo hablar porque la plática, el programa, esta sección número uno es totalmente de ustedes David y Eros, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, pues buenas noches y bienvenidos a todos, pues me presento, mi nombre es David Garza y soy emprendedor y dueño del negocio de Inigualable Eventos, en el cual pues me pueden encontrar en Facebook como Inigualable Eventos o en Instagram como Inigualable, perdón, punto de eventos y pues mi giro de negocio es de globos, decoración precisamente más con mi fuerte es los globos y pues también pues algo de floral dentro de las decoraciones para cualquier tipo de evento, llámese boda, 15 años y pues todo lo que se ocurre. Ok, pues ahí está, este es el primero, nada más la pura introducción para que se den una idea de lo que vamos a hablar y pues el segundo invitado, Eros Music DJ por ahí, Eros, bienvenido también. Muchas gracias Juan, bueno mi nombre es Eros, realmente mi nombre real sí es Eros y el proyecto que yo tengo, bueno yo soy productor musical y soy DJ, actualmente pues llevo ya alrededor de unos 9 o 10 años aproximadamente dentro de la industria de la música, la cuestión de la música que hago es, yo soy productor de música club, que yo lo considero así porque es música como derivada del house music, que es variante como Tech House, Tecno, Minimal entre otros más géneros y pues muchas gracias Juan por la invitación y por eso estaremos platicando más. Pues eso, ok, bien, se escucha padre como ustedes lo presentan, ya que yo soy emprendedor y que ya tengo el negocio y todo, pero lo bueno es que hacemos esta combinación, hoy está en este programa, en esta sesión, pues tenemos globos, tenemos música, tenemos fiesta, ya fregamos, globos y música, ya tenemos fiesta, entonces lo importante de aquí es lo principal o la base, porque se escucha padre ya cuando tienes un sueño logrado o estás en camino porque realmente no tenemos el sueño logrado, estamos en camino, estamos encaminados en proceso a lograr algo, pero sin embargo hubo un inicio para los dos, tanto para ti como para ti Eros, pues hubo un inicio, un cero por decirlo así. ¿Cómo fue que ustedes dijeron, me aviento como emprendedor y voy a iniciar esta idea que tengo en mi cabeza? ¿Qué los motivó? ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo le hicieron? El primer paso que dieron ustedes para decir, me aviento, va, ¿qué tenías, qué no tenías, qué te faltaba? Pues todo está derivado de estar desempleado, desde ahí pues surge el poder emprender, ya que llevaba 10 meses desempleado, claro que tenía, pues yo soy ingeniero egresado de la UNL y para esto pues me estaba dedicando pues como todo profesionista que está lleno de sueños de hacer realidad pues tu carrera, de ejercerla, pero de pronto pues se vino esta mala racha que pues duré pues tiempo desempleado, tenía finiquito claramente, pero pues ya el dinero se va agotando conforme va pasando el tiempo, entonces fue cuando ya me puse las pilas y dije, oye, ya se está acabando esto, ¿qué tengo que hacer para seguir generando ingresos y salirme del área de confort que estoy ahorita? Porque soy a esperanzas de una empresa y pues obviamente pues hoy en día no, pues ya te cambia la perspectiva ya que ves esa posibilidad de que hay un mundo entero dentro del emprendedor, pues es muy satisfactorio, pero así como hay algo grato en ese momento, pues también tiene que pasar uno por cosas también difíciles para poder forjar y sacar ese emprendedor que llevas dentro porque pues nunca por mi vida me pasó el poder emprender y tampoco pues iniciar el negocio, o sea, yo quería seguir en la industria, pero pues ahora sí que la necesidad hace el mundo, pero pues ahorita vamos para allá que hay detrás de todo esto. O sea, tú cuando estabas estudiando o estabas en la carrera, ya tenías como la cosquillita de decir, ay bueno, voy a emprender o por qué no mi negocio, o de plano tú en la carrera todavía decías, bueno, pues yo voy directo, me graduo y me voy a una empresa, a una compañía y como antes nos decían nuestros papás, pues ahora sí que hasta que te mueras ahí en la compañía. Sí, no, la verdad no tenía la menor idea de emprender, todo surgió que, o sea, pues yo estaba estudiando y a la vez trabajando, eso siempre fue de cajón y posterior a esto, después de que serán, pues 2007 a 2019, yo estaba trabajando en empresas, hasta que ya surgió este evento, pues también, pues yo creo que no tan desafortunada, porque pues gracias a eso, hoy en día es mi negocio lo que es. Ok, no tuvo nada que ver la pandemia, todavía no llegamos ahí, o sea, eso fue otra cosa. Va, Eros, ¿cómo inicias tú y qué es lo que te hace tomar la decisión de decir, bueno, me voy a enfocar a lo que es la producción musical, que no es tampoco nada fácil? Bueno, eso surgió hace mucho tiempo cuando estaba, yo creo que en la secundaria, más o menos, pues por base en mis mejores amigos, que uno de ellos ya también se dedica a la música, pues estuve curioso realmente cuando estás en esa edad, empiezas a escuchar, empecé a escuchar música electrónica y ya venías arrastrando otros géneros escuchando anteriormente y yo tenía esa curiosidad de qué es lo que hacían cuando mezclaban y todo eso y al principio fue como la idea del DJ nada más, o sea, de tratar de ver cómo tocaban o qué es lo que hacían. Descargué un programa en una computadora que tenía bien fea y empecé a practicar ahí, o sea, empecé a ver primero la idea del DJ, pero después de eso ya aprendí a tocar. O sea, pero antes de eso, ¿tú no sabías nada? No. ¿O hubo alguien que te dijera, oye, pues existe esta escuela para DJs o existe este taller? No, porque antes, yo bueno, ahorita sí lo he visto mucho, ya todos están enseñando a escuelas de DJ, cosa que cuando alguien me dice, oye, voy a tomar clases de DJ, y siempre digo, ah, qué bueno que va a ser eso, pero yo realmente no me, no, bueno, no creo que suene tan mal, pero no me costó mucho trabajo aprender a tocar porque realmente no es algo tan complejo, pero tiene su chiste, que ahorita igual puedo platicar de eso, pero descargué el programa, empecé a moverle y pues me gustó la idea de todo eso y después ya, pues pasó lo de la secundaria y luego entré a la prepa y empecé a ir a clubs, en este caso, donde había DJs tocando y yo quería, pues también tocar ahí, y pues tuve que buscar como que la persona encargada, estuve mandando muchísimos mensajes a los clubs de que, oye, es que invítame a tocar y todo eso, y vi un, pensé que se manejaba de esa manera y no, realmente no se manejaba de esa manera. O sea, tú fuiste y tocabas puertas, no sé, en los antros, en clubs nocturnos y todo eso, y tú creías que esa era la manera correcta de, para poder accesar a ese mundo. Sí, anteriormente sí, creí que era esa la forma en la cual yo podía tocar, porque de hecho, pasé por varios géneros, empezando a tocar, toqué muchos géneros, toqué Deketrap, toqué EDM, toqué muchos géneros, y ahorita lo que me foco es solamente en uno, obviamente, pero yo trataba de buscar esa parte de tocar, de tocar, y no lo veía por la cuestión del dinero, o sea, no lo veía en negocio, era más diversión, tenía 18 años, 19 años más o menos, y empecé a buscar así, no, se me cerraron las puertas, ni me contestaban, me dejaban en visto, le hablaba a los promotores que los veían en los clubs ahí, y nada más ser reyendo, y me acuerdo que sí me tocó varias de que, me dicen, no, ahí manda mensaje a la página y vemos qué onda, o sea, después ya vi que como que una parte incorrecta de todo eso, y luego después ya encontré la parte que me llevó eso, que fue la producción musical, que al principio también fue un poco desorientada, porque estaba buscando como que el género que yo realmente me iba a sentir identificado en eso, me costó algo de trabajo en el cual de una computadora horrible que tenía, y normalmente muchos dicen que no, con poco haces muchísimas cosas, pero para tratar de hacer lo que yo quería hacer, no, como que me sentía limitado en ese momento, no me salían las cosas, después ya empecé a escuchar música, empecé a escuchar nuevos artistas, todo eso, y me empezó a gustar mucho el género que ahorita hago, que es el house music, o la música llevada como club, que le podría ser así, y pues igual, empecé a ahora tocar puertas con productores grandes, por ejemplo, les mandaba mensajes así de que, oye, ¿cuándo hacemos una canción? Mensajes que ahorita me dan risa, que ¿cuándo hacemos una canción? Y es como que no me contestaban tampoco los mensajes y todo eso. Pero sin embargo es parte, o sea, es parte del proceso que uno va aprendiendo, porque mucha gente dice, es que yo no me atrevo a hacerlo porque no voy a poder, o sea, es lo primero que uno piensa, uno, yo creo, en mi caso, uno es el limitante principal, no sé a ustedes cómo les haya ido, pero en mi caso yo pensaba, no, pues es que yo no voy a poder hacer eso que hace aquel, o que hace mi amigo, o que hace el conocido, o que hace el vecino, o que hace el artista, el famoso, o lo que sea, al medio donde tú te dedicas. En el caso tuyo, por ejemplo, David, cuando tú dijiste, bueno, no me salgo, me salieron de la empresa, ¿qué fue lo primero que tú te topaste, por ejemplo, para emprender el negocio? No fue como que, ay, aquí está la idea, y ya, pum, el negocio, ya, ya vendí, ya hice, ya tengo clientes, ya tengo todo, ¿no? Tuvo que haber una parte difícil, y ¿cuál es esa parte que tú consideras como lo que más te costó trabajo, aparte de no tener experiencia en el ramo donde ahora te dedicas? Pues, en mi parte, en, pues bueno, bueno, desde que trabajaba, un afecto que siempre he tenido hacia mis compañeros, y más entre los que se han convertido en amistades, era ponerle globos en su lugar, pero pues ni por aquí me pasó de que, ah, yo voy a hacer una, un boom con la decoración de globos, entonces creo que desde ahí, parte que ya traía como que esa cosquillita, ¿verdad?, me ha llamado mucho la atención, después vi que se fue haciendo como que más tendencia, y hasta que pues ya llegó este momento, pero pues también temía porque, pues yo veía los que suben en, en las redes sociales, y unas decoraciones hermosas, ¿verdad?, que digo, oye, pues si comparo este globo de la imagen contra lo que yo estoy adquiriendo, no se parece nada, exactamente, entonces, pues ya conforme de la situación vas preparándote, porque si está en uno que traiga esa chispita de hacer lo que te apasione, pero también esto conlleva disciplina, que tienes que prepararte, aunque traigas ese don o esa creatividad, pero tienes que encarrilarla a través de algo, entonces, más que todo, pues por ahí, también va parte de esto, pero así la... Sí, porque, mira, yo creo que lo que más pasa es que luego uno también se pone a pensar y dices, bueno, ya cuento como con cierta comodidad, cuando tú ya tienes una carrera, o ya te sientes preparado en algo, y dices, bueno, yo, mi camino es por aquí, pero luego cuando te topas con un reto nuevo, es cuando dices, bueno, ¿y ahora qué hago?, ¿ahora cómo sigo?, ¿ahora cómo me preparo?, y como dices tú, podemos tener cierto talento, podemos tener cierta iniciativa, pero definitivamente para todo te tienes que preparar, hay una preparación que tienes que tener para emprender, porque precisamente la palabra emprender es eso, es iniciar o crear, o la idea que tú tienes en tu mente, hacer la realidad, y lo mejor es que la demás gente, en este caso, los clientes, te la crean, te la compren, porque a lo mejor para mí puede estar muy bonito lo que yo estoy haciendo, o puede estar muy chingona la idea, pero para la otra persona a lo mejor dice, ese mugrero no me gusta, o sea, realmente, sí nos ha pasado, no creo que no les haya pasado a ustedes que, por ejemplo, tú hayas ido a alguna toca y digan, no hombre, un che DJ, o sea, quítalo, bájalo, o por ejemplo a ti, ¿qué es ese mugrero?, o sea, eso no me gustó, esa decoración no va, ¿les pasó? Sí, pues, más que todo porque hoy Pinterest, gracias a esa herramienta, pues todos sacan imágenes, y obviamente, pues también te das cuenta de que están editadas, pero pues, sí, a la vez también me ha enfocado que soy muy detallista, muy minucioso con las cosas, me gusta mucho la estética, entonces, pues también eso me enfoca que el perfeccionismo de hacer realidad esa imagen y que se vea todavía más mejor para que, obviamente, pues capte la atención y des más de lo que el público espera también de ti, pero pues sí me llegó a pasar, pues desde eso, o sea, porque yo no tenía conocimiento de la, de las marcas y el tipo de globo a lo que estaba impuesto a adquirir en una tiendita comercial o en una dulcería, pues adquiere los globos más comerciales, pero pues ya cuando el cliente te empieza a pedir más, pues ya ibas tú trabajando la parte de los costos, y ahora sí que realmente sea lo que el cliente espera, porque, pues desde ahí es una parte que, pues yo creo también impulsa el temor de, oye, si le quedo mal al cliente, y más que en este caso yo soy del municipio de Hidalgo, pues también la gente allá, pues entre más conocidos sean, no hombre, oye, es que viste a fulanito, y ahorita con las redes sociales, pues funciona como un mecanismo para bien o para mal. Es lo malo, es lo malo, o sea, mucha gente piensa que las redes sociales se utilizan nada más para cosas como que para emprender o que te ayuda o que te facilita, pero muchas veces no, muchas veces las redes sociales también es una forma de crítica, y eso a lo mejor, en lugar de abrirte puertas, muchas veces nos cierran puertas también, esa es otra, otra expectativa o otra realidad que mucha gente no ve cuando está a través de las redes sociales y dice, bueno, un like o un mal comentario no perjudica, o sea, es uno, sí, pero de uno en uno en uno en uno, se hacen muchos, y ahí es cuando empieza a perjudicar, o por ejemplo, mucha gente le cuesta trabajo el darte un tan fácil y tan sencillo like, o sea, compartir o darte un like en la página, que para ustedes que están allá no lo ven así de sencillo, no lo ven tan, como tan necesario, pero para nosotros que estamos de este lado, es una parte fundamental para seguir con tu sueño y con tu mismo negocio, y ese negocio deriva a otros negocios y a otras áreas de oportunidad que tu misma empresa o que tú como persona puedes hacer, puedes crear, y lo hemos visto a través de ahora de los grupos que hay, que de repente vamos a apoyarnos y ves que son 10 mil, 20 mil personas, se ponen 100 o 130 y te siguen 2, y ahí es donde dices, oye, ¿cómo? si es un grupo para estarnos apoyando todos y realmente ves que no hay esa empatía en muchos, o sea, realmente no existe esa conexión, digo, en sus áreas, en lo que ustedes se dedican, también me imagino que tú, Eros, lo has visto, que a lo mejor entre DJs existe cierta competencia o cierta rivalidad. Sí, la cuestión que siempre digo, hay mucha rivalidad o mucho ego en la cuestión del DJ, pero la cuestión de la producción está muy chido porque, por ejemplo, ya ahora que estoy más centrado con muchísima gente de todo México, obviamente, de las personas que realmente hacen música, que están posesionados o son parte de disqueras grandes, está muy chido porque me gusta bastante que hay una cosa, nos pasamos contactos de dueños de disqueras, nos pasamos correos electrónicos importantes para que nuestra música llegue a personas de otros países, todo eso, hay un apoyo muy bueno en la cuestión de productores, pero en la cuestión de DJ siempre es, la persona que no sabe producir música, solamente es de los que descargan música, se pueden tocar música, siempre van a estar como que, algunos se creen mucho de que, es que yo soy bien chingo, pero realmente ponte a producir una canción, desvelate dos días completos o ponte a hacer contactos de disqueras grandes para que toquen tu canción en otra parte, o sea, eso es un trabajo muy, muy, muy... Sí, pues es que realmente ese es el trabajo que no ven, o sea, el trabajo que no se ve es el trabajo que inicias tres noches antes, dos días antes y que cuando lo presentas dices, ah, se ve sencillo y realmente lo complicado está en el detrás, el de qué colores vas a poner en tu caso, David, qué forma le vas a dar, cuál es la temática, qué sí les gusta, qué no les gusta y sobre todo lo que más creo yo que batallamos es en la cotización, en el costo, ahí es donde te debes enfocar más, en tu caso, por ejemplo, si es algún atocado o algo, me imagino que tú también debes de hacer algún tipo de cotización, o saber dónde sí, o con quién trabajar, o con quién no trabajar, porque en el medio, en general, empresarial, hay mucha mano negra, hay muchas personas involucradas, ahí hay una mafia, como en todos los negocios, que también quiero que ustedes me hablen de eso, porque yo sé que estando dentro de un negocio existen mafias, y tienes a veces que ser parte de, si quieres tener tal objetivo, no podemos decir, ay, no, es que yo no puedo, yo no quiero, o no me gusta, o no quiero ser así, es que es un sistema, y ese sistema no lo vamos a cambiar, ese es un sistema que ya está, y tú tienes que o ser parte del sistema, o participar o estar dentro del sistema, no te queda de otra, porque es un sistema que hace que todo esto funcione, si no, realmente, pues no funciona, tienes que tener contactos, tienes que tener redes sociales, tienes que tener amigos, tienes que tener clientes, tienes que tener todo, para que obviamente, pues, salgas adelante con el negocio, y lo logres hacer, ahora sí que, tendencia o moda, porque eso es parte de lo que, de lo que realmente queremos lograr, ahora, ¿qué fue lo más difícil que al momento que iniciaste, por ejemplo, tú David, dejar la empresa, me imagino que ya tenías un buen sueldo, tenías una vida cómoda, o la vida que tú más o menos habías querido, y de repente decir, lo dejo, para iniciar con algo nuevo, que no sé, si me voy a ganar un peso, o me voy a ganar 10 mil pesos, y en cuánto tiempo lo voy a hacer, ¿qué fue lo que, lo más duro que te topaste, por ejemplo, en ese proceso, y que te hayan dicho tantas veces, no hombre, te la bañaste, ¿por qué dejaste el trabajo?, o ¿por qué no le sigues por el área de ingeniería?, o ¿por qué no le das por las empresas?, ¿te vas a morir de hambre? Pues, en ese aspecto, en mi familia siempre ha habido el apoyo, pero, pues como ya venía de tiempo atrás, de ser independiente, entonces, pues ya traía eso de que, ok, te sales de tu casa, y pues mi hijito, que te vaya bien, y ahora sí, pues como Dios nos dé a entender, entonces en esa parte, pues el estresado sí me lo quedaba yo, porque, pues yo mismo haciendo mi idea en la cabeza, ¿qué voy a hacer ahora?, y claro, pues, me pudo que me hayan tocado ese reajuste, y dije, ¿ahora?, ¿qué voy a hacer?, si ya, era una frustración tremenda, de estar esperando que haya salido otro día, ya viene otra semana, y no me han hablado de ningún lado, entonces, pues estaba todavía en la comodidad, de que no, pues tengo dinero, me levanto a la hora que quiero, me tomo las vacaciones que no tenía, entonces, en ese aspecto, pues también me fui como que yo también limitando, lo que me dieron una parte, pues lo puse la mitad en inversión, en el banco, y el otro resto, pues esperando que ya en ese entonces me acomodara, pero, pues no fue así, pero ya como me quedaba poquito dinero, dije, este dinero, que, no, y deja tú, o sea, ya se me estaba acabando el dinero, que, que considerar eso de inversión, porque la inversión era un año, y apenas llevaba cuatro o cinco meses, dije, oye, falta mucho todavía para que ese dinero se libere, entonces, pues ya es momento de alzar algo, ¿verdad? Entonces, también es padre la, la promoción que ahorita redes sociales maneja, porque, pues es una herramienta que ya sin salir, pues hoy estás entre tus views, ahí aparece toda la publicidad, que entre ellos, pues ya me salió la publicidad para un curso de fotografía, y también siempre me ha gustado el tomar las fotografías, el hacer pequeñas ediciones, ya tiempo atrás yo ya le movía al Photoshop, entonces dije, pues bueno, tengo que guiarme con algo que esté ahorita en tendencia, y que pueda complementar con algo más, porque, pues como voy empezando, pues yo no tenía ni la menor idea, que eso me fuera a demandar, obviamente más tiempo, ¿verdad? Entonces dije, pues si opción A no funciona, tengo la opción B, pero, pues mi idea era complementar ese paquete, de que, ok, voy a, porque después me apareció el curso de globos, y fueron seguiditos, entonces una semana una cosa, y después otra, entonces, pues dije, qué padre ofrecer ese complemento, porque, pues ya te pones a estudiar también cosas, y, y te dice, o sea, qué te hace diferente el resto de tus competidores, entonces, entonces ahí va el tip número uno, de qué te hace... Ojo en eso, eh, aquí viene la parte importante, tip número uno de emprender negocio, tip número uno. Que una vez que ya tengas tu idea y el concepto, pues es que te pongas a, a pensar, qué es lo que te está haciendo diferente, y qué plus va a haber, si tú ya ejerces algo de, de, que ya lo hay en el mercado, entonces, pues, ese, eso tú lo tienes que ofrecer, y que alguien más lo necesita. Entonces, también que te convenga, porque, pues, dije, pues, si tengo un evento por día, los sábados, o el domingo, y ya para aprovechar la vuelta, y esperar a que quites todo el mobiliario, pues me quedo en el evento tomando fotos, entonces, ya aprovecho esas tres horas, exactamente, entonces, pues ya para que me sea más rentable, pero, créanme que ya conforme va madurando tu negocio, ya te va dando para, para más, y, pues, ya quité ese apartado, y únicamente, en ocasiones especiales, y en días especiales, que no tengo nada. Sí. Oye, conocidos, y nada más que unos conocidos, eh, tienes disponible para unas fotos en la iglesia, una primera comunidad, adelante, y digo, pues, bueno, es, ya es para el tanque. Sí, es por gusto, es por gusto, se cuenta, más por gusto. Sí, y, pues, bueno, ya para un tanque de gasolina, ¿verdad? DJ, o sea, lo primero que yo pienso que yo relaciono a un DJ es fiesta. Fiesta, desmadre, reventón, desvelada, y todo lo exceso que pueda haber habido y por haber. ¿Qué te dijeron, por ejemplo, de tus conocidos, eh, tu familia? ¿Qué te dijeron cuando tú dijiste, oye, pues, es que yo me quiero dedicar a la música, a la producción musical? Se oye bien fregón producción musical, pero realmente tú sabes que es estar en la computadora, editando, poniendo, quitando, agregando, y que a lo mejor, de 100 rolas que puedas llegar a hacer, una puede ser la que te, que se huele por ahí, y que en tu caso haya sido de éxito, porque quiero que también me hables de esa parte ahorita, más adelante, y que les des ese tip de cómo lo lograste. Pero primero, ¿qué te dijeron en tu casa? ¿O qué fue el comentario que tú recibiste que dijiste, ah, se la bañaba? O sea, a lo mejor sí te agüitó, o te dio para abajo muchas veces esos comentarios que a veces vienen de los amigos. Pues, la primera vez que yo ya estaba, es que al principio yo salía a tocar, y pues mi mamá decía, ah, muy bien, pero ¿y luego cuánta lana traes de ahí? Y yo, no, pues nada, no me pagaron nada. O sea, al principio cuando tenía 18 años, ya hasta 19 años, ya empecé a tocar en clubs, en varias partes aquí de Monterrey, en pequeños lugares, y no me pagaban nada. O sea, yo regalaba mi trabajo, pero porque a mí me gustaba hacer eso. Pero ya después hubo varias cuestiones difíciles, como que yo perdí mi trabajo, y ya necesitaba un solvento económico. Y dije, bueno, pues me están hablando para tocar, pero es gastar en transportación, irme hasta allá, llevarme todas mis cosas, o sea, o todo ese tipo de cosas. Y una vez me tocó, por una racha de presión que tuve hace muchísimo tiempo, es esperarme, cerraba el club a las 3 de la mañana y me esperaba hasta las, porque en ese tiempo no tenía para poder pagar un Uber en ese tiempo, y me esperaba de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana para poderme ir hasta mi casa en la mañana. O sea, eso hice durante un mes completo, hasta que dejé ir al club, dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a tocar allá. Y de repente a la semana me hablaban de que, oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas a tocar. No, pero es que no hay paga, ahorita no puedo hacer ese tipo de cosas. No, pero es que ya te vamos a pagar, es que sí te necesitamos aquí. ¿Cuánto tiempo estuviste antes de sin paga? Un mes, ahí un mes. Un mes, dos meses. ¿Y luego cuánto tiempo más estuviste ya con paga? En el mismo club. Pues yo creo que como unos, ahí estuve fijo, tocaba un rato ahí, después me iba para otra parte, afortunadamente después tuve una racha muy buena, o sea, tocaba ahí, luego después cerraba ahí, después al día siguiente, por ejemplo, eso era un viernes y luego un sábado, me hablaban de Casa Morelos, por ejemplo, para tocar, o sea, tuve una racha muy buena después de eso, fue una recompensa de todo eso, pero sí, al principio creo que el sufrimiento más feo que tuve fue que en mi casa me dijeron de que, oye, estás tocando mucho, pero no traes dinero, o sea, no estás cobrando nada de eso. Y ya cuando mi mamá cambió, mi mamá y mi familia, que es nada más vivo con mi mamá y con mi hermana, la parte en la cual me dijo, mi familia me dijeron de que, ah, está bien, porque me hablaron de Ciudad de México y fui a tocar a Ciudad de México y era mi primer viaje fuera de Monterrey, iba a tocar en un club muy bueno, y después me, 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 yo le comenté al promotor de que, oye, ¿crees que me puedas poder con un pequeño adelanto? Y me dijo, sí, pásame tu cuenta y me depositó todo lo que me iba a pagar ese día, o sea, fue una cantidad probablemente que por tocar nunca la había visto y me pagaron esa vez. ¿Qué cuánto fue? Es lo importante, es lo que la gente quiere saber. Estaban aproximadamente 10 mil pesos por tocar. O sea, está bien, más los viáticos y más la experiencia. Sí, exactamente, y luego fue eso que le dije, mira, aquí está el primer pago que tuve, y no fue, no fueron 200 pesos para Luger, ni me pagaron 50 pesos para una caja así. Oye, y ahí cuando cae el dinero a la cuenta es cuando realmente te empiezan a caer los motivantes, no nada más de uno, sino a veces de la gente que tienes alrededor que te dicen, ah, o sea, sí, sí está bueno tu mugrero que estás haciendo, porque la gente no cree. O sea, cuando tú llegas con la idea, se la presentas y le dices, oye, mira, a veces tú invitas a otras personas a que formen parte de tu idea o de tu sueño, y lo primero que te dicen es, ah, no chingues, nos vamos a morir de hambre, eso no va a dejar, eso no va a jalar. Pero cuando empiezan a ver como que, oye, pues ya compraste carro, oye, ya te vistes mejorcito, ya te fuiste a la playa, y ahí es cuando te empiezan a llegar los buenos comentarios que, eh, con madre, bro, eh, qué bueno que vas bien, eh, carnal, qué onda, y te empiezan a caer carnales y hermanos y conocidos y primos. Digo, en mi caso sí me ha pasado muchas veces que hasta cuando ellos creen que estás bien, por lo que las redes sociales es lo que nos ayuda a publicar lo que quieren o que quieres tú que la otra gente vea. Entonces es cuando ahí te empiezan a decir, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué? Pero cuando tú estás, ahora sí, perdón la palabra, pero es real, cuando estás empinado y no sabes ni para dónde, porque muchas veces traes la idea, pero traer la idea no quiere decir que vas a traer dinero en tu bolsillo o que realmente vas a estar en una situación cómoda para poder seguir emprendiendo ese sueño. Porque el error, y yo creo que es el tip número dos de esta sesión, el error de la mayoría de las personas es creer que emprender es jalar menos, ganar más y ser tu propio jefe. Y como eres tu propio jefe, pues crees que vas a estar a tu madre, cuando no es así. O sea, es, trabajas más porque es 24-7 si te obsesionas. Yo, por ejemplo, soy bien obsesionado y puedo pasarme 24-7 trabajando, porque estoy buscando cuál es el detallito, qué es lo que falta, qué es lo que tengo que agregarle, porque realmente tu cabeza sigue trabajando y tú estás en la cama y estás dormido y sigues con tu cabeza enfrida ideando cosas y qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer esto y qué me falta y qué. Entonces, no descansas, no descansas, los descansos te los tienes que marcar tú. Y a veces cuando empiezas a ganar y ves que se puede más y ves que se puede más, te empiezas a exigir y exigir y exigir y exigir. O sea, te vuelves adicto a tu trabajo que ya no te das cuenta cuándo descansas y cuándo no. A mí me pasa, por ejemplo, ahorita me dicen mucho, oye, que el primero de mayo, ah, pues es descanso. Y yo ni en la cabeza te pasa que va a ser un día de descanso. Tú sabes que es o día de más trabajo o es día que la gente hace más fiestas o es día que la gente se reúne y dices, ahí voy, o sea, lánzate una promoción en Facebook, lánzate esto, lánzate lo otro porque sabes que es más trabajo para ti. Navidad, navidad, o sea, las fechas ahorita, por ejemplo, en mi caso, las fechas que la gente descansa, la gente godín, por decirlo así, es la fecha que más nosotros nos toca trabajar los emprendedores porque tú tienes que aprovechar cuando la gente necesita el servicio o el producto que tú estás ofreciendo. Y ahí es donde ganas más. Digo, no es lo mismo vender una fiesta el día 22 de febrero a vender una fiesta el día de año nuevo. O sea, se cobra más. Y ahí es donde nosotros ganamos. Digo, tú ganas por una tocada, tú ganas por la decoración que a lo mejor le hagas a una empresa o a lo mejor le hagas a un negocio grande. Y ahí es donde está el tip número dos. O sea, en donde tú puedes ofrecer lo que la gente está buscando. Te tienes que esperar a qué es lo que quiere tu cliente, qué es lo que quiere la gente para que obviamente te puedan consumir. Digo, sí, más o menos estamos en la misma idea. Ahora, antes de empezar con las preguntas fuertes, los voy a invitar a que degusten ahí de... Y ahora adelante. Todavía no tenemos patrocinadores de comida, acabo de mencionar bien. Pero si tú te quieres anunciar aquí en el canal de NGTV, pues te invitamos a que ahorita van a aparecer ahí las redes sociales en la parte de abajo para que nos manden lo que ustedes quieran que mostramos aquí nosotros con todo gusto. Un cabrito, unos taquitos, un cafecito, lo que ustedes quieran. Aquí próximamente pueden estar. Recuerda que aquí en este canal de NGTV, en esta sección, que espero que les esté gustando, que no se despeguen, que le den like nuevamente si no le han dado like. Compartan otra vez, dejen sus comentarios porque los vamos a estar leyendo. Y también para que lo sigan a través de ellos en sus redes sociales. Que es momento que anuncien ustedes ahorita las redes sociales de sus negocios ahí. Facebook, Inigualable Eventos, y el Instagram, Inigualable.eventos. Ahí está, Eros. Instagram, Eros Music, Eros con Z, E-R-O-Z Music, en Facebook, igual Eros Music, y en Twitter, igual Eros. Ahí está. Pues ahí están las redes sociales de ellos. Ahora sí, vámonos con las preguntas más fuertes, las preguntas de la noche, las preguntas importantes. Y estas preguntas, ustedes me las tienen que contestar, si quieren, sí, no, o paso definitivamente. Si ustedes dicen, no, y de plano no, ok, paso. Pero yo creo que alrededor de todo lo que se ha hecho, o de lo que han desarrollado como emprendedores, les ha tocado tanto cosas buenas como cosas malas. Vamos a comenzar, ¿cuál quieren? Mejor ustedes elijan, ¿buena o mala? Lo malo. Lo malo, lo malo primero. Lo malo. Digo, como quieran, vamos a ir para el mismo rumbo. Híjole, no, yo creo que por la buena. Por la buena, bueno. Yo digo que lo malo, lo vamos por lo malo. Bueno, por lo malo. En tu experiencia, Eros, ¿qué ha sido lo peor que tú has tenido a consecuencia de andar, por ejemplo, en los bares, en los antros, en los viajes, en donde está el exceso de todo, de todo, de todo? ¿Qué ha sido lo que tú dices, esto fue lo que más me afectó? Porque a lo mejor, debido a lo que me dedico, a lo que quise desarrollar o emprender, me tocó tener esta experiencia. A lo mejor con algún mal evento, a lo mejor algún mal contacto, alguna mala jugada que te hayan hecho dentro de toda la experiencia que tú tienes, ¿qué es lo peor que te ha tocado? Bueno, una vez me tocó, y esa es la una de las que sí me quedó muy medio marcada, fue que una vez fui a tocar a un club donde no había absolutamente nada de gente, ni una persona más, que era el puro barman, y creo que había como dos meseros en esa vez, y me acuerdo que yo estuve tocando muy seguido ahí, pero me aventaba sets de hasta cinco horas, y nunca tuve problema con que me pagaron, o sea, terminaba de tocar y el promotor me iba y me pagaba. Una vez me tocó que me pusieran a tocar las seis horas completas de, no, terminé de tocar hasta las seis de la mañana, y empecé como a las diez de la noche, o sea, fue muchísimas horas, y de repente cuando ya terminé de tocar, bajo, normalmente era como una parte que estaba escondida en una terraza, y lo tenías que bajar, y ahí donde siempre estaba el promotor, bueno, o sea, es el promotor llegué, y el promotor, el de la cadena me dijo, no hombre, ya se fue, y luego yo, ¿cómo que ya se fue?, me dice, sí, ya se fue, y yo, pues me tiene que pagar ahorita, pues ya me tengo que ir, ya son las seis de la mañana, y no, pues no apareció, y varios de mis amigos, ah, y luego le marqué y me dijo de que no, estoy en casa de mi novia, si quieres tráeme el aparato, o sea, con lo que toqué, y aquí te pago, y yo, no, o sea, ¿cómo te voy a hacer eso?, y después, ya me, pues ya dejé las cosas ahí, me regresé a mi casa, le dije al guardia, oye, sabes que mira, aquí están las cosas de él, o sea, las cosas del club, no me estoy llevando absolutamente nada para no generar malinterpretaciones, justamente el día siguiente me dijo, oye, es que se perdió el aparato, y pues los aparatos para tocar son de 100 mil pesos a 150 mil pesos, y le dije, no, discúlpame, pero yo no, si quiere echar acá cámaras, no, es que no hay cámaras, todo echar la culpa, o sea, me amenazó esa vez, y dije, no, o sea, me quedé asustado porque dije, son personas que el club está relativamente cerca de mi casa, o sea, dije, yo estaba asustado por esa parte de que me iban a hacer algo, y al final de cuentas, ya me dijo, ya te voy a pagar, y me hizo que me viera con él en una avenida, y me iba a dar el dinero en un carro, y dije, de hecho le dije a uno de mis amigos, dije, que veme desde la terraza a tu casa, y si me subo en el carro, anota las placas, porque creo que va a pasar eso, y nada más pasó, y llegó el carro y me aventó el dinero, sí, me aventó una bolita de los billetes, y me aventó, y se fue, o sea, y eso creo que me quedó muy plasmado, dije, no, en mi vida vuelvo a tocar y que no me paguen, entonces yo curo, y sean tus días mejor, y eso fue lo que, una de las cosas que me pasó, y las demás fueron cosas normales, bueno, yo lo veo normal, como las broncas en el baño, que te confunden con alguien más, o una vez me tocó que una persona entró con una pistola al club, y no se dieron cuenta, y me acuerdo que yo estaba tocando con uno de mis amigos, y llega el promotor y me dice, que oye, no sé si ustedes quieran seguir tocando, pero vamos a ir evacuando a la persona poco a poco, porque entró alguien con un arma, y yo lo que hice fue, ni siquiera le dije, nada, quita la USB, mis cosas, mochila, y me fui de volada, y yo ni siquiera, de hecho, ni le cobré ni nada, o sea, le cobré ya después, pero me refiero que, me dijo, no, si quieren puedes ir tocando, y yo, así, me salí a chumar, y ya no, ya no, ya me fui a mi casa esa vez, y dije, no, ni madre, yo no me quedo aquí, pero fue, creo que, de lo peorcito, sí, más o menos de lo peorcito, bueno, creo que es un poquito lo más fuerte, David, en cuanto a ti, vemos que, por ejemplo, con Eros, pues es más como la música, en el momento, pues digo, no hay a quien, como que le desagrade tanto la música, dependiendo de qué estilo es, y de dónde te contraste, y dónde vayas, pero tú, por ejemplo, que tu giro es más acerca de un servicio, ¿cuál ha sido el servicio más incómodo, o la clienta, o el cliente más incómodo que dices, este me costó un chorro de trabajo hacerlo, o sea, realizarlo, porque a lo mejor, no sé, te decían, color morado, pero no, es que ese tono de morado, no, es un morado más bajito, un morado más arriba, o me pusiste 20 globos y yo quería 21, o sea, ese tipo de cliente que dices tú, este cliente me está dando tanta lata que ya lo que quieres es que se acabe ese evento o ese servicio. Pues más que todo fue la complejidad, porque me llegó a tocar, o sea, sí fue muy muy buena negociación, fue muy buen evento, fue mi primer evento y el último en San Pedro, muy buenas clientes, ah no, pero pues después me contrataron de vuelta, la verdad, pero era demasiado trabajo, pero ese día, pues siempre trato de irme con anticipación, siempre les pido al menos de dos a tres horas de anticipación, profesor, otro tip, anticipense con las cosas. Tip número tres ya, tip número tres, puntualidad. Sí, la puntualidad ante todo y pues consideren siempre que algo puede pasar en el camino. Entonces, yo en el trayecto, pues justamente ya iba para el evento, ya tenía todo planeado, todo organizado desde mi casa, que oye, aquí están las bolsas de globos, está todo preparado para este evento. Voy en el trayecto y pues me chocan. Entonces dije, híjole, ¿cómo que un cheque ahorita que lo voy a decir a la cliente? O sea, no voy a acabar. En ese momento yo iniciaba solo, o sea, no me ayudaba a nadie. Entonces, pues sí era un estrés porque dije, no estamos hablando de mil ni dos mil pesos, estamos hablando de casi trece mil, quince mil pesos de la negociación que habíamos acordado. Entonces, pues, y aparte era un salón de fiestas y los salones de fiestas son mucho más especiales de que no acordaste, ya, hasta aquí, punto y bye. Entonces, gracias a Dios, yo creo me retrasé como treinta minutos a lo que tenía contemplado. O sea, eran las diez, gracias a Dios llegó el tránsito luego, luego, unos quince, veinte minutos, nos movió y ya, pues, obviamente, pues, gracias a Dios me fue bien que yo no tuve la culpa. Me trato de trasladar lo antes posible, pero sí le informé al cliente que, oye, me pasó esto, ¿verdad? Pero pues obviamente el cliente creo que mortificarlo más a la hora del evento del último que quiere saber. Entonces, también un error hacer eso, pero sí mantenerlo en contacto, que oye, ya voy en camino, ya estoy todo listo y no te voy a quedar mal, obviamente. Entonces, sí traía el tiempo encima, no lo sé, el evento era a las cuatro, eran, yo salí a mi casa a las diez de la mañana porque dije quiero estar a las once. Entonces, sí llegué a las once de la mañana, pero era demasiado, o sea, estábamos hablando de un marco de globos de dos por dos, entonces, estamos hablando de ocho metros de globos, más columnas que eran como colas de sirena, más aparte una mesa de dulces con otra cola de sirena, la entrada, que era hacer un buquete, o sea, no, 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 o sea, sí era demasiado detalle y pues solo obviamente no, no puedes considerar de que, ay, voy a acabar en una hora, pues no, porque es mucho más lo laborioso. Entonces, sí fue algo que me puso en aprietos y todavía como a las tres cuarenta de la tarde me faltaban cosas y la cliente estaba así de que, oye, y si vas a acabar, y si vas a acabar y que ya no, ya no me presiones, ¿verdad? O sea, estoy haciendo todo lo que está en mis manos, pero pues también es ahí donde uno va viendo y analizando que ya te está rebasando la capacidad que tienes para cubrir un evento y pues ocupas manos, ¿verdad? Entonces, no, no se trata de trabajar tú solo, sino que contemples también la mano de obra de alguien más que distribuir, exactamente, porque ya conforme va avanzando esto, sí se vuelve una locura andar con todo, o sea, pues, desde administrar tus redes, posteriormente la agenda que tienes con el cliente, las cotizaciones, yo lo que trato y, bueno, si alguien de los espectadores se quiere dedicar este giro, Quiere trabajar, ahí se está ofreciendo trabajo, enviando esa información, más que todo, que siempre traten de darle la visibilidad al cliente lo que le van a ofrecer. En mi caso, yo les hago un boceto digital también, de que, oye, esto es lo que yo te estoy ofreciendo, te parece la idea, sí o no, va a llevar ese tipo de globo o desglosa, la verdad, de que para que así no haya cuentas mochas y realmente le dé la tranquilidad de qué es lo que espera o quizás hasta más. Entonces, pues, sí fue muy apresurado el evento y luego para que durara dos horas, yo creo. Yo creo me tardé más en decorar que lo que se tardó el evento. Entonces, sí es una de las cosas más críticas que he tenido, pero sí salió. Ok. Eros, ¿cuál ha sido el peor pago que has recibido por tu trabajo? El peor que dices, oye, me pago con un pollo. El peor. ¿Cuál ha sido el peor pago que has tenido? Una vez, bueno, sí lo veo malo, pero después digo, no, pues al final de cuentas no fue tan malo. Una vez me pagaron por tocar, fue de las primeras tocadas que me pagaron por tocar, me dijeron, de que, oye, pues vamos a armar los de aquí, los del club, todos vamos, tiene un terreno atrás gigantesco que era también parte del club, pero no era parte del antro. Me dijo, que vamos a armar una carne asada entre todos, va a ser el cooperache, la madre, pero se los descuento ahorita de tu pago. Y esa vez, cuando ya llegamos a la carne, le dije, oye, pues ya me voy, ya terminé de cenar y entonces hicimos una carne entre todos los de ahí, o sea, tocaban dos DJs y luego aparte había otros, los meseros y todas las personas que trabajaban ahí y después ya le dije, oye, pues ya me voy, ¿me puedes dar mi pago? No, pues fue lo que pusiste la carne. Y dirás, bueno, pues me cogí un tibón o no sé. No, mira, ¿cómo se me era? Era Aguja Norteña y la madre. Dije, ay, no. Dije, bueno, está bien, no hay pedo, me pagaron con un plato de carne y unos frijoles a la charla. Alguien de que sentí que me pagó fue de que ten así como una fiesta de cumpleaños de niños, de las papitas deshidratadas y el chile. Que hizo, se había sabido como más. Pidió para ayudar. Sí, pero no, ese creo que se fue el poco que me dieron. Porque hay otros que son de que no se desaparece el promotor o te dice que te va a depositar mañana y ya no te deposita. Exactamente. Pero eso ya no me ha pasado afortunadamente. Espero que ya no me va a pasar. David, la peor improvisación que has tenido que hacer en un servicio. O sea, lo que has improvisado que te lo has sacado así de la mano, que se me olvidó tal cosa y era importante, pero lo sacaste al final del día. Fue en una revelación de sexo de bebé. Pues obviamente lo que tiendes es a colocar un globo negro con muchos signos de interrogación. Entonces resulta que nada más traía un globo negro. Ese globo negro tronó y a la hora de la hora sale la abuelita del nieto que venía en camino y muy molesta me dice de que, ¿y ahora qué vas a poner? Y yo de que, pues es que, y todavía por buena gente, porque eso no iba incluido en el servicio y yo por poner algo adicional y quererme lucir, terminé quedando yo creo mal. Entonces tuve que poner un globo color blanco, que era lo que más se le asimilaba y ponerle pues esos signitos, ¿verdad? Pero pues por lo general, o sea, pues obviamente era para que no se viera, pues que no traía contenido, era como algo chusco, nada más de que ah, pues primero vamos a ponchar el globo negro y a ver si sale el sexo. Y no salía nada. Exactamente, entonces, pero pues con el globo blanco no se, pues se alcanza a apreciar mucho del contenido adentro. Entonces, pues no era la misma, como que la misma entusiasta de que, ah, mira, ya, sí, me la voy a creer. Entonces, más que todo fue la abuelita molesta que me dijo, yo era casa a poner y yo, oye, es que ese globo no iba. Pero ahí iba a ir un globo, entonces, pues ya no tenía. O sea, ya cuando lo ofreces. Ya cuando, no, ya cuando lo vio, porque con ella no había sido la negociación, había sido con la nuera. O sea, entonces, pero como ya había visto la abuelita que había puesto un globo negro, esa era la que vas a poner. Y ahora tienes que poner uno porque lo pones, ¿verdad? Sí, 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 pasa. Híjole, ¿cómo te hace eso? Pues también confiarte, porque por lo general yo me manejo bajo previa cita, bajo un pedido, yo no tengo local, entonces pues me ha funcionado. No todo radica en tener un local. Tip 4. Tip número 4. Tip número 4. Tip 4, no todo radica en que tienes que tener un posicionamiento o un local físico para tú poder emprender. Eso no es como un requisito. Exactamente. Claro que, pues tienes que hacer, pues mucho más adicional de la confianza con el cliente, porque hay muchos de, oye, y si cumples, y si es verdad. Y yo pues, créanme que para la tranquilidad, sí, aquí está mi Facebook, aquí está mi número personal, lo que haga o trate de tranquilizar al cliente, ¿verdad? Entonces, pues más que todo, por ese lado, pues son de las cosas que sí considerarían. Ok. Ahora vámonos a las preguntas buenas, ya tuvimos las preguntas malas, vámonos a las preguntas buenas que eran las que quería David. Eros, ¿qué ha sido tu satisfacción más grande profesionalmente o dentro de lo que tú has hecho? Que tú has dicho, aquí yo no me imaginaba haber llegado, pero por una cosa u otra el camino te llevó y llegaste ahí. ¿Cuál ha sido el éxito más grande que tú has tenido desarrollándote en la producción musical? Pues yo creo que la satisfacción más grande que he tenido y todavía la sigo teniendo es la cuestión de llegar a ya tener una confianza de amistad con personas que yo veía así. O sea, por ejemplo, artistas con los que yo antes era fan y todavía sigo siendo obviamente fan, ahorita ya se han convertido amigos míos. O sea, me tocó ir a ver a uno de mis amigos a un festival a Ciudad de México. De hecho, yo andaba tocando en un club un día antes y luego fui a un concierto a Ciudad de México y pues me mandó mensajes, estábamos hablando por WhatsApp y él tocó en una escena de los principales de esos festivales gigantescos. Es eso y la satisfacción más grande es poder sentirme que formo parte de la escena que está de productores que está dentro de las disqueras grandes que muy pocos mexicanos están dentro de ahí. O sea, a mí me satisface mucho decir, soy el cuarto mexicano firmado en esta disquera y nada, solamente somos tal, tal persona y tal y soy el cuarto mexicano aquí y eso me ayuda mucho a motivarme a seguir pegándole más por arriba, pegándole más por arriba. Que es real. Digo, no estás suponiendo, no estamos hablando de una suposición. ¿Qué disquera es en donde estás firmado que es uno de los logros que has tenido recientemente? Pues, por ejemplo, estoy firmado en una disquera que se llama Tool Room Records, es una de las disqueras más importantes de la música, dentro de las más importantes de la música club. Esta otra que acabo de firmar recientemente y fue una satisfacción muy grande porque duré como cinco años mandándole demos a Leyanard, el dueño de la disquera, de que esta canción la quiero firmar aquí, o sea, y era porque no por el momento, por nosotros, muchas gracias, no, no, no. Y de repente hice una canción como experimenté y la mandé y me dijo, sabes que quiero eso. Me mandó el contrato y en el contrato me di cuenta que venía ahí, que la disquera pertenecía a Warner Music, o sea, todavía un punto más a favor, y después, más adelante me siguió la disquera por Instagram, me siguió porque ya había firmado con ellos, a los 15 días subí un preview, subí historias a veces haciendo música y me dijo, quiero esa canción también, o sea, ya la disquera pidiéndome música a mí, o sea, primero yo la mandé, la aceptó, me firmó y después ahora ellos pidiéndome música a mí, fue como una satisfacción. Sí, pues ya es como sentirte que todo tu esfuerzo, el tiempo, el trabajo y todo lo que has hecho, pues vale la pena. Y yo creo que ese es el tip número 5, que realmente lo que te hace que logres el sueño es perseverar todo el tiempo, no darte por vencido, no decir, no, es que ya no pude, o ya me cansé, o ya me fastidié, o no veo resultados. A veces en el último momento, en el último tiempo que dices tú, hasta aquí, ya no más, a lo mejor el día que sigue, o justo en la hora que sigue, es donde venía la oportunidad que estuviste trabajando a lo mejor por 5, por 6, por 7, por 10 años, no sé, los años que te lleve llegar a ese objetivo. Si tú te lo marcas y si tú lo tienes, yo creo que el perseverar es lo que mejor podemos hacer y ese sería el tip número 5. De todo lo que has hecho, ¿cuál ha sido el evento, o la persona, o la colaboración que tú lograste, que te dio más seguidores, o más trabajo, que son dos cosas distintas? Porque mucha gente dice, ah, pues es que tener seguidores, quiere decir que voy a tener un chorro de lana y mi negocio va a estar súper bien, y a veces no es así, los seguidores no son los que te compran, o los seguidores no significa el dinero que tú vas a tener en tu cuenta, sino más bien, los clientes, que es diferente. Es diferente el seguidor al cliente. ¿Cuál ha sido la colaboración que mejor has hecho, que mejor te ha ido y que dices, de aquí fue donde me posicioné? Gracias a una persona que... Agradezco a Juli Flores, que ella es, pues, o ha estado trabajando también para Multimedios Televisión, y también es artista, y gracias a ella fue quien me dio la patadita al medio, porque, pues, gracias a ella de ahí desencadenó la participación con artistas, abrirme las puertas, inclusive en Multimedios Televisión, que es donde he brindado el servicio, en donde he estado ya en programas de poder ser parte de esa escenografía, que digo, oye, pues qué fregón, la verdad que de ahí des... Ahora sí, como tú lo dices, llueven amistades, que oye, ya te vi, y ya te vi ganándose en la tele, y ya, ah, sí, ahora sí, oye, y esto, y es que, y otra de las cosas que me decían, es que cobras bien caro, pues no es de que cobre caro, o sea, no soy el tipo de proveedor que necesitas, entonces, pues dije, bueno, y por otro lado, pues, creo que cada quien va valorando más su trabajo conforme también te vas a conocer, ¿verdad? Porque quizás a un inicio, ahí sí le, pues, tengo consideración con mis primeros pininos y mis primeros clientes que también, gracias amigas, que me dieron esa oportunidad, porque... La confianza, más que nada... Otra de las cosas, y otra de los tips bien importantes, recuerden, su negocio no va dedicado a sus amigos, el negocio va dedicado a un público en específico que ustedes quieran, entonces, no tengan esa mentalidad de que voy a poner algo, y mis amigos están obligados a que me tienen que contratar, a que me tienen que adquirir algo, pues no, si lo hacen, qué bueno, pero mente fría, y ustedes sean objetivos hacia donde ven encaminados, porque de un inicio sí me topé eso, de que, ay, es que, ya viste, y fulanita, y mi amigo, y ya tuvo una fiesta, pero no te contrató a ti. Y luego, no, pues que la amiga de la amiga de la amiga, y así se van, ¿verdad? Ya está cuando ahora sí ven hasta dónde esa persona X, que yo en algún momento quizás fue para ellos, de que, ay, no hombre, o sea, de cobra bien feo, o a lo mejor no es mi gusto, o que cobra bien caro, no hombre, nada más va a ser mientras la temporada o algo. Entonces, ya ahora sí, ya que me ven más relacionado en los medios, que digo, oye, pues qué fregón, porque de todos los municipios de allá de donde vengo, entonces, le llaman Cañón de las Salinas, entonces digo, qué padre, que a pesar de yo tener un año, ya está relacionado y metido en la televisión, y con artistas, sí, claro, y otra de las cosas, todos me preguntan, oye, y es que cómo diste a la televisión, y no les echo mentiras, la verdad, échense un clavado en mis redes sociales, inigualable eventos, de un inicio hasta el día de hoy, y claro que va a haber una evolución, porque también ustedes, en el producto o servicio que lleguen a ofrecer, pues va a haber ese cambio, y es la metamorfosis que tiene que pasar, para que ustedes se den cuenta si eso va para bien o va para mal, y si no es para bien, pues tenemos que trabajar en, en mejorarlo, verdad, pero ahora sí que no les miento a nadie, ya ojo abierto, y ellos lo pueden decir, gracias a mi trabajo, sin andar metiéndome con nadie, de, ay, a ver qué está haciendo aquel, porque también aquel decora, entonces voy a ver qué me le meto la cuchara o no, porque también en ese medio, surge la envidia, y entonces hay cosas buenas, hay cosas malas, y lamentablemente, la gente mala nunca falta, y me llegó a tocar, y fue una de las cosas que, yo sé que el espacio es bueno, pero dentro de las cosas malas que hubo, es que hubo una persona que ya decoraba para aquellos rumbos, y la persona se hizo pasar que éramos de los mismos, entonces, pues yo no tiendo a prestarme a publicaciones, y mucho menos andar quemando en grupos, pero dije, bueno, voy a ser más maduro, voy a tratar las cosas con más, por no ponerme a ese nivel, y lo único que puse es de que no estoy asociado con nadie, el único contacto directo soy yo, aquí están mis datos, y cualquier cosa que tengan que escribirme, a través de las redes sociales, entonces, digo, no hay alguien más, por ahora, ¿verdad?, quizá, a lo mejor más delante, a, que, de otro, exactamente, que ya sea, que se expande el negocio, entonces, pues quizás sí, ¿verdad?, pero mientras tanto, el único, y hasta ahorita soy yo, ¿verdad?, pero son de las cosas que, ahora sí, esa es la satisfacción de que hagas lo que te apasiona, que te pongas tú a pensar eso desde, ¿qué me pondría a hacer ahorita yo sin que me pagaran ni un solo peso?, y ahora sí, pues, tarde que temprano llega esa gratificación de que, oye, pues ya te ven, ya te reconocen, eh, y pues todavía pasa de que, oye, pues todavía llegan al medio, y pues no soy el único proveedor, hay más proveedores, y yo siempre lo he dicho, el sol sale para todos, porque tu distintivo es el trato con el cliente, y aún así, hay muchos negocios iguales, pero pues ya cada cliente es el que elige, pues a quién contratar, ¿verdad?, y lo mismo en el medio, pero, eh, pues si se dan a conocer, pues sí, pero te distinguen, de cada vez que, oye, ya, porque me toca con mis amigos, de que, oye, ya veo una decoración, esta no lo hiciste tú, y también gente de los decoradores, que también gracias a ellos he aprendido mucho, y que me dicen, ya ahorita, ya reconozco el toque de la forma que tú le das a los globos, de esa espiral que forma, o no lo sé, ¿verdad?, por la última... Sí, a veces la simplicidad de los detalles, ahí es donde está la calidad de tu servicio, la calidad de tu producto, y que por eso te buscan, a veces, muchas veces, el simple trato que tienes tú hacia tu cliente, o los tiempos, o la rapidez en que tienes para contestar, o para sacar una idea, es porque la gente le atrae, que ese servicio, pues se lo brindemos de cierta manera, y cierta persona, porque muchas veces se casan más con el servicio, con la calidad, y con lo que ofrecen, más que con cualquier otra cosa. Sí, claro, y, pues bueno, o sea, cuando eres un todólogo, que no tenemos todavía el recurso para que alguien nos administre, un community manager para las redes sociales y demás, y tú contestas todo, entonces, y no descansas, que dices, oye, estoy en la noche, y así es esto, o sea, estás trabajando más, pero también hay clientes que te buscan en la noche, en la madrugada, y créanme que me ha tocado contestarle todos los mensajes, o sea, y la rapidez que viene ahí en Facebook, es de que inmediata, casi creo, es lo que les pone la leyenda, porque todo eso cuenta también a la hora del servicio, entonces, me dicen, es que ya no les contestes, contéstales un día después, o ponles un horario, la verdad, créanme que ponerles una limitante al cliente también puede ser algo que no es grato, al contrario, pues también pónganse en el lugar de los clientes, de que, oye, a qué hora salen de trabajar, si son padres de familia, a qué hora se vienen desocupando para tomar el celular y poner, ah, tengo la fiesta de mi hijo o de mi hija y quiero cotizar algo, a qué hora lo hacen, pues en la noche, entonces, recuerden que si en ese momento no lograste, que es cuando tenía la atención de ese cliente, pues, ya mañana quizás ya buscó tres, cuatro alternativas más, entonces, que a lo mejor la tuya era la mejor propuesta, pero ya con el simple hecho que alguien más le contestó, créanme que el servicio es otra de las cosas de suma importancia, porque, pues, sí, me he tocado gente que es muy buena en este medio, pero créanme que no tienen ni tantito tacto de tratarlos, y dicen, no, es que fulonito, perenganito, me tocó trabajar de contratarla por primera vez, pero no le ayuda a su carácter con la gente, entonces, ya no la volvimos a contratar, entonces, más que todo, pues, es tu distintivo que vas haciendo con cada cliente, en cada experiencia que vas viviendo, y que en ningún libro, pues, no te lo van a decir, ¿verdad?, ya que, pues, hay mucho por aprender sobre la marcha, entonces... Sí, número ocho, no todo está en los libros, sí son buenos, porque yo creo que sí aprendemos mucho, y es una forma de tú estarte obteniendo cultura, información y estudio, pero no todo está en los libros, a veces, a mí me ha tocado, y yo creo que tengo esta moraleja que más me marca, que aprendes más en la calle, aprendes más estando afuera, desenvolviéndote con la gente, desarrollándote con clientes, con proveedores, la calle, la vil calle a veces es la universidad de vida, y eso es lo que te deja las más grandes experiencias, aunque tengas todo el estudio y toda la preparación, nadie en ninguna escuela, o en ningún libro, o en ninguna clase te van a decir cómo actuar, o qué es lo que debes de hacer, o en qué momento lo debes de hacer, cuando tienes ese problema, o cuando tienes ese proyecto que lo tienes que impulsar y lo tienes que motivar con cosas nuevas, o sea, no hay como una fórmula que te digan, oye, uno más uno, y ya tienes el dos, y ahí está el resultado, no, realmente es algo que tú tienes que ir aprendiendo, que te tienes que preparar eso, sí, pero que al final de cuentas, si quieres un buen resultado, depende de uno mismo y de las experiencias que vas obteniendo a través del camino. Eros, por último, la pregunta final para cerrar contigo lo que es, de la parte de las preguntas buenas, ¿qué ha sido el escenario, cuál ha sido, mejor dicho, el escenario más grande que te ha tocado pisar ya como profesional? Fue en Ciudad de México, en el AM local, que por cierto, en un mes voy a estar otra vez por allá. ¿Dónde vas a estar? En Ciudad de México. En Ciudad de México. ¿Va a ser ya presencial o todavía en el... No, no, y ahora sí ya... ¿Ya presencial? En Ciudad de México ya aperturaban todo al puro, al parecer. Pero ya me hablaron, en el AM, se llama AM local, está en La Condesa, ahí en Ciudad de México y la verdad fue un... Yo me acuerdo que esa vez estaban mis dos mejores amigos, ellos me ayudaron a grabar un after movie de un video que está en mi Instagram, pero todavía me acuerdo de satisfacción porque se llama AM local y en todo lugar está lleno de LEDs, de techo, todo completamente y ya cuando terminé de tocar, me enseñé unos videos desde la parte atrás y yo estaba tocando y atrás venía mi nombre gigantesco así y yo no, no, yo estaba súper emocionado. Sí, pues no te la querés. Y aparte esa vez estuvo bien raro porque de hecho fue la primera vez que fui a Ciudad de México a tocar porque ya sigues tú. Fui y no veía tanta gente y dije, mi fecha va a estar como que, pues bueno, me voy a divertir, digo, va a estar bien, pero ahí como veo como 10 personas nada más donde me agaché reponiendo mi USB mientras estaba quitando lo demás, de repente donde volteo ya estaba lleno el lugar y dije, uh, ¿y a dónde me pasó eso? Y esa creo que fue la experiencia más, más, del mejor club que he tocado ha sido en Ciudad de México. Digo, aquí también hay un buen club que es uno de mis favoritos que se llama Casa Morelos, también le he abierto a artistas como Charan Vie, que es un artista de uno de mis productores favoritos de Alemania, también yo le abrí a él y, pero pues también Casa, de hecho una vez en Casa Morelos se me bajó la presión, era la primera vez que tocaba ahí y estaba me acuerdo uno de mis amigos grabando un video y le dije, oye, güey, si me caigo me desmayo, güey, déjame ahí, tú sigue tocando, por favor, porque no sé que estaba, yo estaba bailando bien prendido, oía mucha gente y yo estaba bailando y de repente como que se me movió el piso y me bajó la presión y le dije, ¿sabes qué? Al chile, si me desmayo, déjame ahí tirado, güey, tú sigue tocando, por favor. Y ya, ya no me pasó nada, digo, le di unos tragos a la Chevy y se me quitó el... Con eso se le dieron a uno. Le di unos tragotes bien grandes a la Chevy y ya se me quitó, pero creo que ha sido, sí, definitivamente Ciudad de México, mi público, o sea, mi escena favorita en Ciudad de México. Ya está, bueno, pues ahora vamos a la parte final, ya para que terminemos este primer episodio, esta primera sesión y esta sesión es importante porque hablamos de retos, esta sesión se llama Retos y los retos los queremos lanzar tanto a ustedes que nos están viendo allá en la oficina, en su casa, en el trabajo, en una pachanga, donde quiera que nos estén viendo y que dices, híjole, este programa me motivó a empezar a crear o a realmente dar, a concretar la idea que tengo, o a lo mejor también los desmotivó de la fregada y dice, no, no me gustó, no me agradó. Bueno, lo que sea, de todos modos tú tienes que cumplir estos retos. Y estos retos son tanto para la gente que nos está viendo, que también les recuerdo que estamos en vivo a través de Facebook, que no sé si por ahí tengamos algunas preguntas, pero para la gente que está en Facebook también pues es este reto. Tenemos tres retos para ellos que los tenemos que realizar en un mes. En un mes se tienen que realizar estos tres retos por parte de la gente que nos está viendo y ellos nos van a dejar ahí los comentarios, si los hicieron, cómo les fue, si les funcionó, si no les funcionó y todos estos retos van a ser envasados a las ideas o a los proyectos o cómo emprender o cómo crear o cómo desarrollar algo. ¿Cuáles serían esos tres retos que tú le darías a las personas que nos están viendo? Tres retos para que empiecen ahora sí y que digan, ya, de aquí, oye, abre tus redes sociales, ponle nombre, elige un logotipo. Tres retos que en un mes ellos lo puedan cumplir. Pues de mi parte, lo que me pasó hace mucho tiempo es que yo cuando creé mi página de Eros me da mucha pena compartirla con mis amigos. Yo creo que el reto es, si lo quieres hacer realmente, hazlo, no pasa nada. O sea, no tengas miedo al que van a decir tus amigos porque vas a hacer ahora, vas a dedicarte a DJ nada más o vas a dedicarte a alguno de la producción o ya has hecho música mucho tiempo antes y jamás habías abierto como que un proyecto, formalizó un proyecto, hazlo, o sea, definitivamente hazlo. Ok, reto uno. Es el reto uno. Reto uno es compartir, que creas ahí tus redes sociales y empezarlas a compartir con los amigos. Reto dos. Entonces, pues, no sé si se considera reto o consejo, pero, pues, si vas a iniciar y tienes dudas, me puedes contactar a mí y yo con todo gusto estoy momentáneamente abierto para poderte aconsejar en lo que yo, la poca experiencia que yo tengo sobre esto. Totalmente disponible, Eros, eh, ahí para que echen ojo. Y reto número tres. Pues, trátame de llegar a los 10K de Instagram para el swipe up. Es lo mejor. Eso sí. Ok. David, tres retos para la gente que nos está bien. No, hombre, pues ya me los quitaste todos. Tres retos, va. Pues, el reto número uno sería que, pues, lancen ya que me tengan ese producto o servicio que van a ofrecer. Ok. Y, pues, quiero que hagan un video. Ese video lo voy a impulsar para publicidad. Entonces, a través de mis redes sociales de Inigualable Eventos, con todo gusto, le voy a dar compartir en las historias. Entonces, para que, por favor, me manden, me manden ese video que quieren que impulsemos y con todo gusto para que le den, pues, seguir y también promoverlos, pues, en los contactos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y, por otro lado, pues, si alguien se va a dedicar al giro de los globos, o en este caso, decoración, fotografía, pues, de igual forma los puedo canalizar también con quien pueden buscar estos cursos para que ustedes se puedan preparar y pierdan ese miedo. Y, pues, ¿qué más? Y, pues, al menos que vean también un tutorial en YouTube, que ahorita en cualquier plataforma de este medio o en Instagram también ya vemos los reels que ustedes puedan buscar. Ah, ya vi de este decorador. O sea, que busquen un decorador reconocido, aparte de mí. Ah, ya. Entonces, para que se atrevan también a perder ese miedo. Y créanme que, inclusive hasta lo más básico, porque yo le tenía un pavor al globo de que tronara, porque sí es muy feo cuando explotan las manos en la cara, pero, pues, recuerden que el miedo no nos da de comer, entonces, ese es el tercer reto que les sugiere. Ok, muy bien. Ahora, los retos para ustedes. ¿Cuáles serían los tres retos que ustedes ahorita vamos a decir, estamos tal fecha y en 30 días yo voy a lograr estos tres retos? Para ti, ¿cuáles serían tus tres retos en este siguiente mes? Pues yo creo que terminar ahora sí un álbum, por así decirlo, porque siempre he querido, siempre he tenido ganas de hacer un álbum, pero nunca he podido, en mi género, no hay pocas personas que hacen eso, pero sí me gustaría armar un álbum. He perdido diez canciones y ya tengo la disquera que probablemente la puedo lanzar ahí. Ok. O sea, voy a proponerme a hacer eso, porque normalmente yo tengo una canción y luego esa canción ya la doy por hecha de que la voy a firmar y sí la firmo, o sea, nunca guardo música y después digo, le mando una disquera, ten, ahí están quince canciones, cualquiera. No, yo mando una por una, siempre hago eso. La otra, creo que sería, ahora sí llegué a los 10k, porque me ha costado trabajo. No, no, no me gusta. Compártanlo, síganlo, ahorita es el momento para que lo comiencen a seguir. No, no voy a usar Boots, porque eso sí, no lo recomiendo nada, porque Instagram lo que te puede dar de baja la cuenta y eso no es bueno, así que yo como estoy en proceso de verificación de mi cuenta de Instagram, por eso no puedo hacer eso, no tengo permitido hacer eso. Ok, y el número tres. El reto personal yo creo que va a ser tratar de abarcar otros géneros, porque afortunadamente ya por mis amigos que también hacen música, yo lo que hago, les he dicho, mi nombre de Eros ya estoy muy feliz, muy contento con lo que he hecho, o sea, mi nombre de productor de lo que he hecho, hecho hasta ahorita yo estoy no tengo más cosas que cumplir pero ya hasta ahorita estoy satisfecho con lo que he hecho y quiero abarcar otros géneros por ejemplo hacer el jaguar que está aquí afuera y estoy yo quiero hacer quisieras no es un kia un azul un honda rojo también yo creo que sería tratar de empezar a hacer más música porque tengo muchas personas que cantan ahorita hacer R&B hacer trap hacer más género otro tipo o sea experimentar otro tipo de género yo creo que sería el retor así involucrarme y tengo la oportunidad de involucrarme muchos proyectos pero no lo he hecho desafortunadamente así que lo voy a hacer bien tres retos pues crear un poco más de contenido porque si no le no le estado agregando más que los eventos entonces también otra de las recomendaciones es que tienes que estar constante en redes sociales porque si no vas perdiendo seguidores ya no eres atractivo para tu público el darle publicidad también no no le está dando publicidad porque pues estaba en constante o sea estuve trabajando con influencer también en colaboraciones pero pues también el momento de darle publicidad por mi cuenta al negocio y pues esperemos ya también para llegar a los tres mil seguidores en este mes bueno en el mes que tengo de tiempo ya tres días ya falta bien un poquito voy a tener que comprarse en este mes bueno ok muy bien pues bueno este es el primer episodio recuerden que los tres retos que yo tengo para ustedes es que nos sigan a través de las redes sociales recuerden que es mgtv a través de youtube a través de facebook a través de instagram también me y redes sociales personales mi nombre es juan caballero si me pueden buscar tanto en facebook como en instagram reto número uno reto número dos compartan por favor que eso nos va a ayudar mucho a seguir creando este tipo de contenido y eso nos va a ayudar a que lleguemos a más personas y que podamos ayudar también a otro tipo de emprendedores a más gente a que a lo mejor y este es el reto número tres tú que nos estás ahí viendo que nos escuchaste en esta primera sesión puedes estar aquí en el programa así es que tú vengas a contarnos tu experiencia cómo te ha ido y de qué te sirvió esta primera sesión y si realmente te logró funcionar en algo así que ese es el reto número tres para ti que nos estás viendo que tú nos escribas a través ahí de las redes sociales que nos dejes ahí en la en la caja de comentarios de youtube que nos puedas decir cómo te fue con estos tres retos cómo te fue en esta primera sesión y que tú seas el siguiente de estar aquí así que recuerda que nos vemos en el próximo episodio en la próxima sesión aquí a través del canal de mgtv muchas gracias chicos gracias por estar aquí buenas noches y pues vamos a seguirle echando ganas a todo esto gracias